Sí, vamos a buscar el libro San Mateo. San Mateo, capítulo dieciséis. El libro San Mateo, capítulo dieciséis, versículo trece. A veinte. San Mateo, capítulo dieciséis, versículo trece. A veinte, si yo leo. San Mateo, capítulo dieciséis, versículo trece. A veinte. Viniendo Jesús a la región de Cesárea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón, dijo, es Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que eres, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te darás el reino de los cielos, y todo lo que atares será atado en los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él pueda atar a su Cristo. ¿Me oyen bien? Un poquito. Sí, realmente la parte donde leímos, ¿verdad? Tiene gran importancia, ¿verdad? Como el mensaje de nuestro Señor, ¿verdad? Sí, leyendo la Biblia, meditando, y muchas veces me quedo a pánico. Y bien atemorizado, y también, ¿verdad? Bien agitado del corazón, ¿verdad? Como que terriblemente la Biblia están hablando, pero la gente terriblemente ignorando, ¿verdad? De lo que está contando la Santa Biblia. Con una autoridad absoluta, con un poder absoluto, con una dirección y perfección, Dios está hablando. Pero la gente, como total ciegos, no capta lo que Dios quiere decir, lo que Dios está hablando, ¿verdad? Bien cegados espiritualmente. Y, pues gente piensa que Cristo es amor, vino para bien de uno, ¿sí? Por supuesto, Cristo es amor, y él vino para bendecir al mundo, y para dar su vida, para salvarnos, ¿verdad? Para ponernos en el lugar tan seguro y eterno, ¿verdad? Pero al contrario, cuando uno no logra ser bendecido por Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a esperar a uno? Terrible, pero terrible destrucción, ¿verdad? Entonces, y por causa de él, la venida de nuestro Señor Jesucristo quedó todo confirmado. Una forma perfecta, ¿verdad? Hasta la muerte de Cristo, realmente ya se dio. Cristo vino como en el verano de trigo, y cayó y murió. Y dando su vida, siendo sacrificado de una forma perfecta, realmente nuestro Señor Jesucristo ya confirmó de toda la palabra, tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad? Para ser realizada, hasta el mismo Dios murió, encarnado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ocurrir, que está dirigida hacia toda la criatura hecha por él? Hasta el mismo Dios, se respeta su palabra, hasta el mismo Dios, ¿verdad? Está realmente sujeto también a su propia palabra, ¿verdad? Mientras estaba en su cuerpo como hombre, y estando en la condición de hombre, se sujetó hasta la muerte, muerte de la cruz. Bien, Cristo, el mismo Dios, fue el Dios perfecto, y el hombre perfecto. Entonces, esto ya significa, ¿verdad? Sencillamente, el grito dice en la cruz, consumado es, hace mucho que están contentos, el grito ya me salvó, me canceló por todos mis pecados, una vez para siempre, así soy salvo, soy renacido, soy justo, ya puedo entrar al reino del Señor. ¿Qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. ¡Uy, qué lindo! Soy libre, limpio del pecado. Estoy listo para ir al reino del Señor. ¡Uy, qué gozoso, qué alegre! ¿Están? No, que no alcance esa gracia, esa misericordia, esa salvación tan grande, está reconfirmado de que vayan al fuego eterno. Y será atormentado por toda la eternidad, en el medio del fuego. Una vez entra, nunca sale, eternamente se va a durar. Nosotros aquí vivimos no mucho tiempo. El Señor pone, ¿verdad?, edad general, promedio. La edad de los hombres son 70 años, siendo robusto, 80 años. Hoy en día ya por avance médico, ¿verdad?, por lo menos si uno puede vivir un poco más, pero muchos mueren jóvenes y muchos niños también mueren, ¿verdad? Pues aún a nivel de promedio de edad, ¿verdad?, el rango de edad de ser humano puede ser 70 años, 80 años. En este corto tiempo, comparando con toda eternidad, como puntito de tiempo, se determina todo. ¿Dónde, cómo, cómo va a pasar en toda, con toda eternidad? ¿Con Dios o con Él, verdad, diablo, sufriendo en el medio del fuego una forma tan atormentante, realmente, verdad? Uno va a pasar toda la eternidad. Cuando se determina aquí, ya se va, ¿verdad?, y determina todo. Debía haber muerto, ya no hay nada que hacer. No hay nada de obra, no hay nada de trabajo, no hay nada de plan, no hay nada de verdad, acción. Todos quedan esperando su resurrección, es únicamente. Siendo justo renacido, primera resurrección. Siendo pecadores, segunda resurrección. Por eso, Señor, constantemente están hablando por boca de apóstol Pablo, por su escritura, por todos los apóstoles. El día aceptable. El día de la salvación. Yo te he oscurido, yo te he oído, dice. El día aceptable. Hay que notar bien esto, punto. Hay que subrayar. El día aceptable. Si hay el día aceptable, existiría no aceptable. En el tiempo de la tribulación, nadie puede planear con su salvación. Porque ningún gentil va a llegar a ser salvo. Entre todos los judíos, tampoco van a llegar a ser salvo todo. Pues ahora, hoy en día, por movimiento de judío mesiánico, se nota un poco. Ellos ya están entregándose poco a poco, aceptando a Cristo como su salvador. Pero estilo de fe, la autolenta. Estilo de la fe equivocada de mucha iglesia falsa que son sinagoga de Sataná. Pero no son renacidos, pero no son salvos, pero aún siendo judíos mesiánicos, hoy en día. Ellos ya reconocen que Cristo es el salvador, único salvador, con su boca, con pieza. Pero internamente siguen siendo pecadores, siguen siendo acusados, siguen siendo muertos espiritualmente. ¿Qué es lo que se llama? Indudablemente ellos son, verdad, preparativos para 144.000 judíos que van a llegar a ser salvos. Ahora, actualmente, ¿cuántos judíos hay? Mundialmente 18 millones de habitantes judíos. Entre 18 millones de habitantes judíos, ¿cuántos van a ser salvos? 144.000 judíos van a llegar a ser salvos. Y en estos, todo va a ir al fuego eterno. Realmente esta puerta que Dios ofrece para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, tan estrecha. Señor San Mateo capítulo 7 dice, Entra por la puerta estrecha, la puerta ancha, verdad, que lleva la perdición. La puerta que lleva la perdición es ancha y camino espacioso, dice. Pero la puerta que lleva la vida eterna estrecha, y el camino angosto, dice. Así que no mucho van a llegar a ser salvos. Entre todos seres humanos que nacen en el mundo con su vida, llorando, ¿verdad? Ya nace, respira, empieza a respirar. Dejando ya recibir oxígeno y alimento, ¿verdad? Por cordón umbilical. En el vientre de su mamá. Ya sale ya cortado, ¿verdad? De ese cordón umbilical, ¿verdad? Uno ya llorando y primero la respiración toma, ¿verdad? Y desde aquel tiempo uno vive aquí en la tierra. Pero entre muchos que nacen de una forma así. No mucho van a ir al cielo. Señor dice, pequeña de baño, dice, eh. No temáis, pequeño de baño, de mi padre. Porque el padre dice, al padre le gustó dar su reino a vosotros, dice. Por eso, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Comparando, ¿verdad? Entre los que van a perderse y los que van a ser salvos. Los que van a ser salvos, comprando los que van a perderse, mucho más pequeño. Por eso, señor dice, pequeño reban, pequeño reban. Así que la mayor parte de la persona que están tomando por su propio, propia puerta y propio camino, ¿para dónde van a aterrizar? En el medio del fuego. Su frío. Cuando se determina aquí, en la tierra, se determina. Por eso, nosotros ahora tenemos que entender, ¿verdad? A nivel de la chave. Aquí, señores, están hablando San Mateo, capítulo 16. Hablando con, ¿verdad? Simón, yo te doy la chave del reino de los cielos. ¿Sabes? ¿Para qué sirve chaves? Para abrir. Pero la puerta que está cerrada con candado, ¿con qué se abre? Con la chave. ¿Con qué puede abrir su carro con sus llaves? ¿Con qué puede abrir con su portón de la casa? Con su llave. ¿Con qué puede, en verdad, abrir? Tú, sí, cajones. Con su llave. La chave. Así es, sin llaves, uno sigue cerrado. El problema, pero todo hoy en día, mucha gente quiere entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. En Amén. Muchos son religiosos. Muchos son congregantes. Muchos son participantes de diferentes, ¿verdad? De nominaciones o congregaciones. Pero profundizando fondo de corazón de ellos, no son de Dios. No son salvo, no son de renacido. ¿Qué? En esta mañana, si un hermano me escribió, ¿verdad? Un hermano venezolano. Pastor, estoy aquí sufriendo, dice. En Venezuela. Porque ahí el congrejo en una iglesia grande y brillante. Mucha gente congregan ahí, ¿verdad? Pero, pastor, a mí no me gusta esta iglesia. Por eso, él sacó algún video, ¿verdad? Me lo mandó, por eso escuché un poco. Están hablando lenguas, un pastor, ¿verdad? Predicando. Hablando lengua y hablando un montón de tonteras, realmente hablando. Además, ahí están hablando alguna lengua, según él. Pastor, a mí no me gusta. Por eso, uno que ya puede congregar a la iglesia renacida, siendo renacido, bendecido también. Pues, hoy mandé. Hace muchos años yo compartí con él el evangelio, ¿verdad? Se fue a Venezuela. Venezuela. Y él aún no encuentra ninguna iglesia renacida, pero está sufriendo. Hoy ya con mucho dolor y me escribió esta madrugada. Pastor, estoy así, por favor. Te ore por mí. Y si realmente se ocupa levantar la iglesia en Venezuela y también en todos los países, 23, ¿verdad? Países de isla en Taribe y también en toda parte de Centroamérica y Latinoamérica, ¿verdad? Si realmente se ocupa la iglesia verdadera, ¿no? Por eso, hoy en día, muchas, muchas denominaciones aparentemente predican, muchos pastores aparentemente abriendo su boca predican. Mucha gente, ¿verdad? Predicadores predican, pero oyendo bien, no tiene llave. ¿Para qué sirve? ¿De verdad cuando, verdad, estoy en mi casa saliendo yo, como apurado, ¿verdad? Estaba saliendo yo en mi carro y llegando a la iglesia y no tengo llave para entrar en la oficina. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver a mi casa. ¿Dónde está la llave? Recogerla. De nuevo tengo que volver para abrir la puerta por donde la iglesia entrar en la oficina de la iglesia. Un, verdad, empresario, un empresario que tenía una empresa gigante allá en Corea, en Seúl, cuando recién acabó de terminar, ¿verdad? Un edificio que tenían 63 pisos. Ahora tiene más edificios, mucho más alto todavía, ¿verdad? Como hace 30 o 20 años atrás. Entonces, él como que, ya viendo ese nuevo edificio bien alto en Corea, ¿verdad? El último piso, 63 pisos, se encuentran miradores. Pues a la parte de miradores, él, y como, como se hospedó en el hotel por su trabajo. Pinal, en verdad, sí, y cuando volvió de su trabajo, ¿verdad? Para descansar un poco y ese día ya se fue luz. Muy raramente ocurre esto, pero ese día se fue la luz toda la ciudad. O esa zona, esa zona. No pudo subir en ascensor. Tuví que caminar, ¿verdad? Por escalera. Hablando con su, ¿verdad? Con su empleado, hablando, ¿verdad? Promeando, hablando algo de terror, experiencia de su éxito. Así, ¿verdad? Llegando unos tiempos, ¿verdad? Bastante cansado y cansado y cansado. Final subió hasta 63 pisos para entrar en su hotel, para descansar. Y pudo descansar. La chave se encuentra en su carro. O se la llevó. Entonces, ¿con qué magia puede abrir la puerta y está cerrada? Está bien cansado. Todo el mundo está bien oscuro. ¿Verdad? Y difícilmente ya supieron ellos juntos, hablando de un montón de cosas, pasando tiempo, ¿verdad? Llegando a la puerta de su hotel que está en 63 pisos. Ya no hay. ¿Sabes? ¿Cómo debe hacer? Tiene que volver. ¿Dónde está la casa? ¿Verdad? Así que toda la noche, ¿verdad? Sube y baja, sube y baja. Pasó una noche total. Así que la chave, asunto de chave es muy, pero muy, muy importante. ¿Sabe para qué? La Biblia dice, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él, conmigo, dice. Estoy a la puerta, a la puerta. Oye, la puerta está cerrada. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Así que, ¿verdad? La llave no es algo física, ¿verdad? La llave no es algo tangible. La llave es la palabra de Dios. Exactamente la palabra de la salvación. El evangelio. Como dice, Efesios capítulo 1, verso 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en él, fisteis sellado con el Espíritu Santo. ¿Cómo será ese sellado con el Espíritu Santo? Oyendo el evangelio, la palabra de nuestra salvación, y creyendo en él, el corazón que está cerrado por culpabilidad, por pecado, por, y realmente, ¿verdad? Cualquier verdad, como transgresiones se abre. Así que, el evangelio es más poderoso que cualquier cantidad de culpabilidad, y condenación, y pecado. La sangre de Cristo. ¿Verdad? La sangre de Cristo es mayor que todo. Una gota de sangre es suficiente, sería. Pero derramó la sangre de Cristo en la cruz para salvarnos una vez para siempre. Suficientemente su sangre, es ya suficiente poder, sobrado, ¿verdad? Para cubrir el pecado del mundo entero. Se sobra. Doble pago, dice. ¿Verdad? Doble pagado. O Sao, dice Jerusalén, doble está pagado. De darle piedad a fisteis, vendido. Sin precio, seréis rescatados, dice. Dios no pide nada precio, Dios no pide nada obra, Dios no pide nada pago a uno. Venida a mí, se dien, toma de leche y vino, ¿verdad? Sin dinero, sin precio, vení, dice. Porque Cristo hizo todo su obra, doblemente pagó. Jerusalén, Jerusalén, Joséo, dice, doble está pagado. Por vuestra verdad, sentencia, doblemente. ¿Quién vino el Dios vivo? Vino para salvarlo una vez para siempre. Así es, sobra sangre para cubrir el pecado del mundo entero, una vez para siempre. Problema, el mundo no responde. Sigue siendo cerrado, sigue siendo sellado todavía. Un día leyendo la Biblia en San Mateo y San Pablo, lo vi en verdad, en tanto de mi Señor Jesucristo. Santo, llanto, ese título de ese par, de verdad, llanto de Jesucristo para Jerusalén. Tanto de Dios encarnado. Jerusalén, Jerusalén. Cuántas veces yo te de verdad intentaba, intentaba recoger los como gallina que recoge a su pollo, dice enviando mi cero, enviando mi provee, enviando mis apóstoles, enviando todos mis enviados. Cuántas veces yo enten, intenté a recogerlos, pero vosotros, eres asal. ¿Cómo que estamos acá en San Mateo, verdad? Porque tomemos a Mateo, capítulo 23, está hablando sobre el tanto de nuestro Señor, lamento del Señor, ¿verdad? Juan Mateo, Juan Mateo, capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviado. ¿Cuántas veces quises juntar a tus hijos? Como la gallinas junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. He aquí vuestra casa, os sea dejada de cierto, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene el nombre del Señor. ¿Cómo me veréis? Hasta que el Señor, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que Cristo regrese, ellos no van a ver. Cristo sí aterriza, Cristo dos veces regresa más bien, ¿verdad? Sí, una vez, ¿verdad? Siempre su regreso, única vez, pero, y primero en el cielo, de fe en la tierra. Pues muchas veces se confunden. Antes de tribulación, Cristo viene en el cielo primero. Primero en el cielo, en las nubes, para llevar a toda su iglesia, salvándola de la tribulación. Por eso, Dios junta, ¿verdad? Todos seres humanos, salvo renacidos en la tierra. Primero, ¿verdad? Habiendo resucitado los que están muertos físicamente, luego arrebatando su iglesia, arriba en el cielo, sobre la nube en el aire. Y luego, pasa siete años, con las bodas del Cordero de Dios, sobre las nubes en el aire, en la tierra, tribulación, destrucción total. Al terminar siete años, Cristo primero aterriza, porque Cristo lleva a guerra contra Anticristo, ¿verdad? y mata, y lo lleva, manda al fuego eterno, Anticristo y su profeta, ¿verdad? Los dos, en vivo, dice Dios, mata, manda directamente en el fuego eterno. Así es, sentencia directa, no espera el día de juicio, directamente Dios lo manda en el fuego eterno. Eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, última parte. Y Cristo ya, ¿verdad? Ya, ya pensando Anticristo que va a ser, recupera la tierra. Recupera la tierra, ¿verdad? Por eso eres el creador, él tiene que ser único, ¿verdad? Quien puede recuperar la tierra, porque cuando se viene el intercambio de bomba atómica, irrecuperable. Irrecuperable, ¿verdad? Absolutamente, a condición, terrenal, no se cambian un, porque cada uno ya nacen, verdad, anormal, aledor de verdad, que Cernobis, cualquier verdad, bebé ruso, nacen, verdad, anormal, sin ojo, cabeza gigante, grandote, verdad, y sin brazos, sin pierna, tan son así crecidos, sin pobreza de, verdad, articulación, todo sale anormal. Y Fukushima también, donde hubo explosión, verdad, en Japón, también igual pasa lo mismo, hasta verdad, planta también sale todo anormal. Una plantita, verdad, nuclear, donde fabrican electricidad, por explosión, se contamina toda esa ciudad, pero cuando viene intercambio de bomba atómica, megatonas, megatones de bomba atómica, con una bomba se tira, se quita todo, los Estados Unidos, una vez, pum, por eso los Estados Unidos tienen ya gran miedo, gran miedo a los, a Corea del Norte, verdad, porque ellos ya, están ya guardando bomba atómica, siempre tienen enemistad contra los Estados Unidos, ellos manejan ya submarino, verdad, nave submarino, y hay también, un visil especial, que tiran del, del fondo del mar, verdad, tiran para afuera, entonces, cuando se acerca con bomba atómica, verdad, contado en nave submarino, y cerca de costa del, o sea, está durido, tira, se evapora, por eso siempre, constantemente, ellos están hablando, verdad, sobre este tema, de, verdad, de quitar bomba atómica, en Corea del Norte, hoy en día, bomba atómica, no es, verdad, como Little Boy, que cayó en Hiroshima, Nagasaki, Little Boy, pequeño chico, pero evaporó, verdad, una bomba, eliminó una ciudad total, siendo tan chiquito, hoy en día, megaton, megaton, así, realmente, ese tipo de bomba, cae, se tira un país, antes, ese, 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 intercambio de bomba atómica, ocurre en tercero, y era mundial, la Biblia, ya están hablando, que era amaguedón, se quema 100%, pero se cambia color, absolutamente, el mar, absolutamente rosado, y era negro, 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 total, se, en, en, y, ¿cómo se va a recuperar? grito, se casa juntamente con su iglesia, sobre nube, el primero, pensando anticristo, recupera la tierra, el creador único, puede hacer, por eso, Cristo debe ser, por eso, Cristo tiene que aterrizar, primero, para llevar guerra contra anticristo, y pensé en dolor, mandando anticristo, y su profeta en el fuego, en vivo, y grito, recupera la tierra, de nuevo, y recibe su iglesia, que está, en el aire, eso es lo que dice, capítulo, San Mateo, capítulo 24, capítulo 24, capítulo 24, capítulo 24, verso 30, entonces aparecerá señal del hijo del hombre en el cielo, el Cristo está en el cielo ya, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, porque lamentarán, ellos sin salvación, tienen que ver que Cristo viene, algún sobreviviente en la tierra, sin salvación, sin conexión con Dios, sin, verdad, renacimiento, a un sobrevivido aquí en la tierra, tanto gentiles como judíos, en el medio de ruina total, verá, que Cristo ateriza, pues entonces lamentarán, porque lamentan ellos, ellos sin salvación, tienen que ver a Cristo, ya ahora se divide, ya ellos perdieron, el día aceptable, ya lo perdieron, nunca se recupera ellos, y verán al hijo del hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos, quienes son escogidos, los renacidos, muchos son llamados, pocos son escogidos, muchos son llamados, para que crean en el evangelio de Cristo, no todos creen, entonces los que creen son escogidos de Dios, por eso, señor verdad, y dice enviar a sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de cuatro vientos, desde un extremo de cielo, dice, no de la tierra, pues hoy en día mucho, y mucha gente se confunde, muchos pastores se confunde, ah mira entonces, Cristo viene después de la tribulación, parece, porque no conoce, eso es lo que no conoce, dos pasos, primero en el cielo, Cristo llega para poda de cordero, de Dios para todo su santo, y luego se va a quedar contra anticristo, y venciéndolo, tira, verdad, en el fuego en vivo, anticristo y profeta, Cristo recupera la tierra, en la tierra recibe su, novia, está en la nube, para, llevar, luna de miel, por cuánto año, mil años de luna de miel, Cristo y el esposo, la iglesia novia, te vamos, mil años, pero no hace falta, procurar, verdad, hoy en día, tener vacaciones, tres días, cuatro días, verdad, una semana, vacacionando, verdad, un lado, otro lado, viene interesado, verdad, no hace falta, mil años de vacaciones, está comprometido por nuestro señor, por eso acá, dice, señor, le recibe a su novia, que está en el cielo, verdad, para formación de milenio, y eso es lo que dice el preso 31, por eso, y ya Cristo ya está en la tierra, recibiendo su novia, que está en la nube, de un extremo del cielo, hasta el otro, porque estará lleno de justo, ahí se va a encontrar, ahí se va a encontrar, en Moisés, Abraham, Jacob, verdad, y también como, todo lo que son renacidos, ahí también está la pastor Samuel, también, ustedes también, que bendiciones, que bendiciones, eso se llama bendición verdadera, tener gigante empresa, no hay bendición, tener mucho dinero, aburrido, verdad, aburrido, teniendo como ya 70 y pico edificios, yo tenía uno, una capital de un país, pregunté, usted está feliz, vamos, yo puedo estar feliz, ya con día estoy estresado, pobrecito, con 70 edificios, no está feliz, sin nada, edificio, sin nada, casa, estaba súper feliz, pero yo le dije, yo soy mayor que usted, yo soy feliz, usted no está feliz, no tengo nada, pero soy feliz, usted tiene todo, no está feliz, estoy con Cristo, usted sin Cristo, tiene que ser un estado, si usted quiere, yo invito, para que usted sea bendecido, como yo, pero nunca me invitó, hasta hoy, por eso, y de un extremo del cielo, no de la tierra, en la tierra, cuando venga grito sobre nube, arrebata su iglesia, ¿está? y debe grito ateriza, y recibe su novia que está en el cielo, de un extremo a otro extremo, la recibe en la tierra, para entrar en el milenio, a vacaciones, para todos los justos, Dios es justo, como responde a todos sus siervos, que sufrieron en la tierra, por el evangelio, por su reino, por su iglesia, por su palabra, y hasta ser decapitados, hasta ser verdad, martirizados, Dios en misma tierra, donde ellos sufrieron, Cristo recompensa a ellos, que disfrutan, ¿verdad? por mil años, porque ningún ser humano, se marca en la Biblia, que haya vivido, más de mil años, ¿verdad? entonces señor, responde, da suficiente tiempo, que disfruten la tierra, la ocasión de mil años, antes de entrar, enamorada, eterna, bendito, uno que respondieron, bien en el día, aceptable, en el día de la salvación, benditos son, pero muchos no responden, pero nosotros, siendo de justo renacido, hoy en día, no tenemos que dormir, jamás, tenemos que estar bien despertos, porque única capaz, único ser humano, pero siendo humano, ¿verdad? ¿quién puede salvar a los demás? Esos somos nosotros, siendo justo renacido, iglesia de Cristo únicamente, puede cumplir esa ambición, rescatar, rescatar, rescatar alma, para cambiar su destino final, hoy en día, mucha gente, está yendo a un todo, debe al fuego eterno, imagínense, cuando se acerca, volcán activo, ese lava, que está corriendo, ¿verdad? Hoy en día, se activan todo lado, ¿verdad? Porque ya esto, todo eso es señal, hasta, ¿verdad? Volcán es bien dormido, se activó bien, en el fondo de océano, ¿verdad? Pacífico hubo, ¿verdad? Un volcán, pero explotó volcán, ¿verdad? En Tonga, en un país, en un país de isla, y se explotó, llegan tsunami, ¿verdad? Alrededor del país, países que están alrededor, constantemente están, ¿verdad? Hablando de esa trenatural, hambrunas, y también viene gran, también sequía un lado, otro lado, ¿verdad? Inundaciones, y constantemente se viene destrucción, terremoto y maremoto, sin cesar, señales, Dios está despertando a la iglesia, Dios está, ¿verdad? Advertiendo al mundo entero, hasta los científicos, abren la boca, todo eso lo que está ocurriendo, es verdad, síntoma de gran terremoto, la Biblia está hablando, continentalmente, viene terremoto, según la Biblia, gran ciudad Jerusalén, se va a dividir, pero nunca hubo terremoto, hasta hoy, geográficamente, está bien preparado, para que se divida, el monte de olivos, está bien preparado, para que se divida, desde a oeste, pero hasta hoy, nunca se oye, noticia de terremoto, en Jerusalén, nunca, porque Dios no permite, pero a nivel geográfico, está bien preparado, para división, por gran terremoto, ahí ya explotando, ¿verdad? Terremoto, mundialmente, y continentalmente, va a venir, pero gran terremoto, eso es pronostican, hoy en día, los científicos modernos, porque están ocurriendo, en mínima cosa, sí, por eso nosotros, entre estamos aquí, tenemos que estar, realmente dedicado, en verdad, cumplir la ambición, de Dios, compartir el evangelio, rescatar nuestra familia, nuestra gente, antes que sea, demasiado, tarde, el día aceptable, te he oído, el día de la salvación, ¿verdad? te he socorrido, dice, el día aceptable, existe, el día no aceptable, también existe, en la tribulación, nadie va a ser salvo, en milenio, ninguno, pueden ser salvo, los que mueren, verdad, antes de llegar a 100 años, es maldito, será, dice, el capítulo 65, algunos sobrevivientes, siendo gentiles, judíos, van a entrar en el milenio, ellos no, no pueden vivir, ¿verdad? como, ya escogido de Dios, rescatado, como era, transformado, verdad, no van a vivir para siempre, que lo vamos a aprender, acordándonos, verdad, sobre el santo de nuestro Señor, Jesucristo, hacia Jerusalén, Isaías, capítulo 65, Isaías, capítulo 65, porque aquí que yo, crearé nuevos cielos, y nueva tierra, y de lo primero, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, ahí se va a renovar, verdad, el mundo entero, por Cristo, en aterrizar, con su regreso, tan, más os gozaréis, y os alegraréis, para siempre, en las cosas, que yo he creado, porque aquí, yo traigo a Jerusalén, alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré, con Jerusalén, y me gozaré, con mi pueblo, ¿cuál es su pueblo? Renacido, esto, no judío, judío físico, no, renacido, escogido de Dios, salvo, y nunca más, me sé, más se oirán, en ella, voz de lloro, ni voz de clamor, no habrá más allí, niño, que muera de, poco días, ni viejo, que en sus días, no cumpla, porque el niño, morirá de cien años, el pecador de cien años, será, maldito, el niño morirá, de cuántos años, cien años, eso, un niño de cien años, será llamado, verdad, niño, el pecador, aún si existe el pecador, verdad, de cien años, será, maldito, por eso, hombre, verdad, pecador, se mejora, por lo menos, verdad, toda condición, naturaleza, y todo, por recuperación, pero ellos son mortales, mueren, mueren ellos, por eso, y ese día del milenio, no es el día de la salvación, pasando ahora, incrédulos, supongamos, cristo, viene esta noche, que ocurre, los que estamos ya preparados, seremos arrebatados, los que no están preparados, aunque Dios, Cristo, verdad, debe haber muerto, él, en el año 34, daba casi dos mil años, de oportunidad al mundo entero, y rechaza, y rechaza, y rechaza, y rechaza esa oportunidad, final ya llega el día fatal, para todo ello, verdad, para nosotros, el día glorioso, Cristo ya viene, los que estamos ya preparados, seremos arrebatados, ahí veremos, los que son, resucitados, primero, verdad, y con Cristo, vamos a llevar, la reunión general, todo santo, arriba, entrando en el mundo, en milenio, no, no, en tribulación, por siete años, para los gentiles, no hay ni oportunidad, para la salvación, porque Dios envía, dos candeleros, con dos olivos, dos testigos, del evangelio, en Jerusalén, por tres años y medio, verdad, así que, la oportunidad, de la salvación, para el de remanente, de la casa de Israel, tres años y medio, únicamente, porque al cumplir, tres años y medio, será asesinado, dos testigos, por el anticristo, por eso, ahí se viene formación, de justo judío, mil, ciento cuarenta y cuatro mil, judío renacido, según tu tribu, doce tribu, doce mil, justo se va a levantar, en cada tribu, por eso, en totalidad, ciento cuarenta y cuatro mil, judío, van a llegar a ser salvos, y todo ello, van a terminar, por segundo, tres años y medio, martirizado, y se finaliza, siete años, de la tribulación, verdad, y luego, pasando, verdad, gran, 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 por tantas, algunos que son sobrevivientes, pasando la tribulación, entran en el milenio, pero la Biblia dice, Isaia capítulo sesenta y cinco, el niño morirá de cien años, el pecador de cien años, morirá, pero en qué condición, maldito, cuando ellos se resucitan, en la segunda, resurrección, porque ya pasó, primero la resurrección, ya los que están muertos, en el tiempo de la tribulación, y luego, milenio, todos que son pecadores, reproduciendo sus hijos, oye hija, pero ellos, no van a llegar a ser salvo, porque ya pasó el tiempo aceptable, el día aceptable, ya pasó, como descendiente, fruto de pecadores, ellos van a caer como maldito, tienen que entender, la oportunidad no es siempre, en qué condición nosotros nacimos, en la maldición, no llegue el evangelio, nosotros no, no tiene decir verdad, porque a mí no, yo si no le da oportunidad, tú muere como maldición, bajo maldición, así, termina mal, nadie puede abrir la boca ante creador, como pueden decir un paso, verdad, decir ante hola al parero, como me hiciste así, como tú me hiciste así, qué tipo de paso, puede reclamar ante su alfarero, no, el alfarero va a ver con mucha paciencia, espera al paso de ira, para que se ha arrepentido, y se ha renacido, dando la oportunidad, honor esas y de esas y de esas, ya con quien se va a responder, de Dios, el ensas, por eso y, realmente la oportunidad no es siempre, no es para siempre jamás, tiene que aprovechar el tiempo, cuando se brinda a uno, te hablo cien a uno, verdad, con deseo, con mucho pensamiento, tiene que temer, señor verdad, viendo Jerusalén, 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 cuantas veces yo os he enviado mis profetas, y mis enviados, para verdad, rescatarlo, pero mereces, como gallina, debajo de eso, alas verdad, junta todos, apoyen, apoyen los, así yo intenté a juntar, pero no queréis, y después, llores esas, una cosa tiene que notar, muy bien, nuestro verdad, futuro, aquí de Terri, te termina todo, aquí se realiza todo, por ejemplo, una verdad, quieren viajar a los Estados Unidos, verdad, ah, yo quiero, yo quiero ir a los Estados Unidos, los Estados Unidos no aceptan todo, ¿no? hay quien acepta al que tiene visa, para recibir la visa, tiene que pasar con su embajada de Estados Unidos, Estados Unidos, sí o no, y en su pasaporte, tiene que poner sello, o tiene que poner visa, por esa visa, ya uno está determinado, de entrar en, los Estados Unidos, si puede, con la visa, sin visa, no puede entrar, aquí aún no se sabe que, ya entra, no entra en los Estados Unidos, con visa, sin visa, depende de eso, ya se distingue, si o no puede entrar, así que, nuestro futuro, verdad, nuestro futuro, aquí se determina, ese punto tiene que entender bien, debe haber muerto algo ahí, no hay, no hay nada, Eclesiastes capítulo 9, el libro, Eclesiastes capítulo 9, después de Proverbio, cantito de, antes de cantar, perdón, Eclesiastes capítulo 9, el siglo 10, todo lo que te viniera a la mano, para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, el Seol es que es el lugar, donde van todos muertos, dejando su cuerpo aquí en la tierra, su alma va solamente, por eso en el Seol solamente, se encuentra todos seres humanos sin cuerpos, esperando su resurrección en Seol, en el Antiguo Testamento dice el Seol, en el Nuevo Testamento más especificado, verdad, el paraíso para justo, el Hades para pecadores, así se dividen por dos lugares, por eso nuestro hermano justo, que ya están murieron, físicamente están en, en el paraíso, en el Seol, ¿en qué parte? en el paraíso, explico, algunos que son pecadores, que murieron, ¿dónde está? en el Hades, dentro de Seol, pero en el Hades, pero acá, en términos generales, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, sea justo, o gente, y pecadores, ¿verdad? en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, no hay nada, esperan su día de la resurrección, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, por eso la Biblia, la verdad, como expresa, como dormido, porque no hay nada que hacer, por esperar su día de resurrección, como justo, primera resurrección, como pecador, segunda resurrección, ya todo determina aquí, en la tierra, porque no se cambia en el Seol, nada, condición, nada, situación, aquí se determina todo, ¿cuántos años vivimos? ¿70 o 80? Si uno puede vivir normalmente, pero si accidente, algunas enfermedades, hoy en día por la pandemia, ¿verdad? Eventualmente pica, toca uno y mata, supongamos, y llega 70 años, muchos mueren con 20 años, 30 años, 40 años, pueden morir también, pero desde morir, ya no hay nada que hacer, tal como uno está, se presenta ante Dios, por eso es muy importante, el tiempo que llevamos, actualmente, 2022, un año muy importante, tenemos que aprovechar el tiempo, máximo, 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 hebreo capítulo 4, el libro hebreo, hay algo muy importante, está hablando, quedó atemorizado, cuando leo y medito la palabra, por lo que Dios dice, hebreo capítulo 4, dice capítulo 4, verso 1, temamos, pues, no se hay que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, parezca no haberlo alcanzado, alguno de vosotros, puede ser, aplicando esa palabra, alguno de nosotros, que estamos congregados, pero tiene que cuidarse este punto, muy bien, verdad, nadie puede implicar la condición, presentada por Dios, para entrar al reino de Dios, verso 2, porque también a nosotros, ya ahora se divide, nosotros y, pues, ellos, verdad, nosotros ellos, porque también a nosotros, nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe, en los que la oyeron, por lo creen, por no acompañarse, con fe, verdad, en lo que oyó, que evangelio, la llave del reino de los cielos, más bien, verdad, pero no les aprovechó, porque no oyeron, con la fe, oyeron, pero se deslearon, todas las palabras que oyeron, no se guarda en su corazón, no se sella en su corazón, y que viene verso 3, pero los que hemos creído, entramos, que dice, pero los que hemos creído, quizás entraremos, dice, los que hemos creído, por ahí, si posiblemente, que entreemos, que Dios nos dé visto bueno, dice, nada, eso, confirmado ya, verso 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré, en mi ira, no entrarán, quien ellos, en mi reposo, aunque las obras suyas, estaban, acabadas desde la fundación del mundo, porque en el cierto lugar, dijo así, del séptimo día, y el reposo, Dios, de todas sus obras, en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta, que algunos entren en, entren en él, y aquellos a quien, primero se les anunció, la buena nueva, no entrarán, por causa de desobediencia, que quiere decir esto, acá diciendo, verso 3, verdad, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, este reposo, significa, reposo eterno, conjuntamente con Dios, en el reino santo, no cae al fuego eterno, donde será atormentado eternamente, pues un lado reposo, siendo justo, confirmado con la salvación, otro lado, no confirmado, verdad, oyeron, pero no creyeron, todo están para ello, que están confirmados, el fuego eterno, donde será atormentado, a ellos no tocan el reposo, que toca, el tormento eterno, por los siglos de los siglos, humo del tormento, sube, dice, ante la presencia, del cordero de Dios, y todos los ángeles, así excluidos, de la gloria de Dios, juntamente con el diablo, serán atormentados, en el medio del fuego, dice, Apocalipsis capítulo 14, dice eso, aquí lo que quiere decir, verdad, así vean, versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, confirmado, verdad, ellos no entran, porque, no fueron renacidos, no obedeceron, no creyeron, por eso, juré, Dios juró, verdad, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ya está determinado, confirmado esto, aunque las obras suyas, están acabadas, desde la fundación del mundo, porque en el cierto, en cierto lugar, dijo así, del séptimo día, y reposo Dios de todas sus obras, en el séptimo día, que quiere decir esto, en el séptimo día de la creación, Dios no trabajó más, porque por seis días, primer día, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto día, Dios hizo el universo completo, cuando Dios nos hizo, en el sexto día, que raro, yo nací, verdad, hace, como, como decenas años atrás, verdad, verdad, ese día, que Dios me creó, no, no dice, aquí dice, aquí dice, en el sexto día, Dios, cuando creó a Adán, Dios nos creó, solo por medio de verdad, sistema natural, el nacimiento, venimos aquí en la tierra, creado ese día, así que determinó, nuestro nacimiento, o nuestro ser, se ha hecho ya hace, cuánto año, seis mil años, atrás en la creación, así que por seis días, día de creación, todo está determinado, ya, no se cambia nada, por seis días, Dios hizo todo, así por seis días, fue determinado el universo, nuestro ser humano, también, todo, cuánto día, seis días, en ese capítulo uno, ya fue hecho todo, por medio del sistema, de nacimiento, venimos aquí en la tierra, pero nuestra creación, ya, en el sexto día de creación, Dios nos hizo ya, comparando con nuestra salvación, como suena, comparando con nuestra salvación, aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra, 60 años, 70 años, se determina nuestra eternidad, uno que está aquí en la vida, ahora, señor dice, tú, no vas a entrar en mi reposo, temible o es, señor dice a uno, tú, no vas a entrar en mi reposo, tú, si vas a entrar en mi reposo, grandioso, temible, tú sí, tú no, muchos son llamados, todos son escogidos, los ejidos, los escogidos, si pueden entrar en el reposo, los otros ya no son escogidos, aunque son llamados, pero no pueden entrar en el reposo, temible esto, cuando se determina esto, aquí, en la tierra, mientras uno está aquí, en la tierra, pues, alguno dice, ¿verdad? te voy a morir, Dios me dirá, no, ya Dios dijo, que usted no puede, Dios dirá, no, ya dijo, tú no vas a entrar en mi reposo, aquí dice, porque, jure, mira, dice, no entrarán en mi reposo, porque aquí explica, verdad, verso 6, 5 y 6, otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta, que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero en el ser les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, no entraron por causa de la desobediencia, no pudieron entrar en el reposo, dicen, ¿cómo puede obedecer? Sin fe, ¿verdad? Sin fe, ¿cómo puede tener fe? Sin él oír, ¿cómo puede oír? Sin ser enviado uno, ¿verdad? Por eso está bien encadenado este asunto, aquí vamos a ver, otra vez, San Mateo, capítulo 16, donde leímos, San Mateo, capítulo 16, pues aquí asunto, ¿verdad? Terrible, es Cristo, ¿verdad? Pregunta a su discípulo, ¿qué dicen? ¿Verdad? Ellos, ¿qué dicen? ¿Quién dicen? ¿Los hombres que es el hijo del hombre? ¿Verdad? En la zona, región de cesárea, de Filipo, Cristo, hablando con su discípulo, pregunta así, ¿quién dice? ¿Hijo de, hijo que es el, no? ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas, así, tratan a, a Cristo, ¿verdad? Juan Cristo es el Juan el Bautista, resucitado parece, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Rey Herodes, viendo esa obra maravillosa de Cristo, ¿verdad? Eres él, eres él, Juan el Bautista, quien yo maté. ¿Alguno verdad? Dice a Cristo, ¿verdad? Juan el Bautista, otros Elías, y otros Elías, y algunos de los profetas, por ahí puede ser profeta, pregunte hoy en día, todos los judíos, ellos dicen igual, Jesús, es un profeta, pero fue tan enaltecido, hasta decir que era hijo de Dios, por eso nuestro padre lo mataron, crucificándolo, todos los judíos, dice igual, por eso, esa época, ¿verdad? trataba a Cristo como uno de profeta, ¿verdad? no captaron, ¿verdad? ¿Quién era Cristo? 15, él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió a Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos, Señor dice a él, bienaventurado, eres Simón, por este conocimiento, por ese discernimiento, ¿cómo va a terminar? ¿cómo va a terminar? Uno que no distingue bien, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Ah, Cristo es el Juan el Bautista, Cristo es el Elías, Cristo es Jeremías, Cristo es uno de los profetas, uno que interpretaron a Cristo en esta manera, ¿cómo termina? ¿y cómo termina, verdad, Simón, que interpretó a Cristo, Señor, tú eres hijo de Dios, Cristo, vino para salvarlo una vez para siempre, ungido de Dios, vino para rescatarnos como Mesías Salvador, bienaventurado eres tú, Simón. Tiene que entender, la pérdida de Cristo es verdad para todas ocasiones, así dice, vamos a ver, Sanuka capítulo 2, el libro Sanuka capítulo 2, el libro Sanuka capítulo 2, y yo jugó, también la pérdida de Cristo, también la pérdida de Cristo, y Kai, en la pérdida de Cristo, coja laiticáaca capítulo 3, y tan núcleo que nosotros Ihnenön пис Sofесас, Un poquito, veamos. Sí, 34, verso 34. Sí, yo leo. Sanuca, capítulo 2, verso 34. Y los bendijos, Simeón, y dijo a su madre María, que aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Hablando de Cristo, quien recién ha nacido, ¿verdad? Un bebé, Simeón, dice, profetiza, ¿verdad? Y aquí este es puesto para caída. Cristo vino para mucho, para caída, para otro, ¿verdad? Para levantamiento de muchos en Israel. Por eso, la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo es la confirmación de caída de mucha gente y también, ¿verdad? Levantamiento también. Por eso, la venida de Cristo es cumplimiento de la promesa y su muerte ya reconfirmación total. Ya, ¿cómo se lleva con Cristo? Depende de esto, ¿verdad? Uno cae eternamente o se levanta eternamente. Pero, ¿qué pasa? Mucho pueblo de Israel está compuso. ¿Quién es Cristo? Ni conoce, ni tiene concepto de Cristo. Él es el Juan el Bautista, Elías, Jeremía, uno de los profetas. ¿A dónde van todos ellos? Encontraron con Cristo cara a cara, vieron, oyeron su palabra, palparon tangiblemente, ¿verdad? Cristo ya realmente mostró su ser como Mesías Salvador. Único Salvador vino para darnos la vida eterna. Pero muchos están dudando, ¿quién es él? Juan el Bautista, o Elías, o Jeremía, uno de profeta. Señor dice, Jerusalén, Jerusalén. Está hablando llanto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando muchas mujeres de Jerusalén lloraban, viento a Cristo que lleva la cruz hacia Monte Calvario. Muchas hijas de Jerusalén, siguiendo al paso de Cristo, llora y llora y llora. Cristo que dijo, mirando atrás, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras, y por vuestros hijos, dice. Oye, Cristo ve futuro de ellos. Juré en mi ira no entrarás en el reino de Dios por vuestra desobediencia, por vuestra incredulidad. ¿Qué palabra puede ser más temible que esto? Señor yendo hacia Monte Calvario para morir, ¿verdad? Para ser crucificado. Por ese dolor que ha escrito para topar pronto en el Monte Calvario, ¿verdad? Esto que dice a la hija de Jerusalén. Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras, y por vuestros hijos. ¿Qué palabra? Aquí se determina todo. En la tierra se confirma todo. Uno a dónde va, para caída o para levantamiento. Uno para el fuego eterno o al cielo eterno. Depende de la llave del reino de los cielos. Dios abrió su corazón, pero mucho no está abierto con Dios. Dios abrió su corazón. Cuando cayó a Adam en pecado, Dios cerró su corazón hacia Adam y toda su descendencia, diciendo, en ese capítulo 3, versos 17, Dios dijo, ¿por cuándo tú obediste a la voz de tu mujer? Y comiste del árbol de que te mandé, diciendo que no comience. Maldita será la tierra por tu causa. Por tu desobediencia viene maldición en la tierra. Dios cerró su corazón. El cielo quedó cerrado. Hace el mundo entero. Cuando grito vino, el cielo se abrió. Se abrió el corazón. Cuando grito ya con acto obediente, entrando humildemente en agua, en el río, siendo bautizado, sube del agua, cargado el pecado del mundo, como corredor de Dios. Dios se abrió el cielo. Esto es mi hijo, a quien tengo complacencia. Todo el mundo oyendo esa voz, ¿verdad? Hubo un turmento, un trueno. ¿Qué voz fue esta? No distinguieron. Pero el padre, contento, viendo acto obediente de Cristo. Humildemente se zambulló en agua para ser bautizado, como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ser bautizado en agua, sé qué significa. Grito quita el pecado del mundo. Ya está destinado para el, la cruz, para la crucificación, para su muerte. Pero padre, viendo esa acto obediente de Cristo, está súper contento. Se abrió el cielo. Así que la acción obediente de Cristo, la obra obediente de Cristo, abrió el cielo. Pues el cielo, el corazón de Dios está abierto por Cristo Jesús. El mundo no está abierto a un programa. Por Cristo Jesús, el padre de Dios abrió su corazón absolutamente al mundo entero. De tal manera Dios abrió el mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se perda más tenga vida eterna. El padre dio el camino ofrecido por él sacrificando a su unigénito matándolo, crucificándolo, sacando toda su sangre de verdad en la cruz. Dios abrió su corazón padre al mundo. El mundo no abre el corazón. Por eso hay una visión muy importante como la iglesia de Cristo tenemos nosotros. Hoy en día si abrimos el corazón cerrado, nuestra familia, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero del trabajo, nuestro pariente, nuestro conocido y desconocido. Abrir o no depende de uno, al cielo o al fuego eterno. Esa llave quien tiene la iglesia tiene nosotros tenemos. Muchas veces me quedo, verdad, si he sentido algunos pastores estadounidenses. Yo personalmente conozco a ellos, pero que son de renacidos, pero muchas veces ellos no distinguen muy bien. Viendo que no es iglesia, dice, llamando a la iglesia, no es iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo, iglesia, término o concepto de la iglesia es iglesia, es cuerpo de Jesús. Jesús, reunión de los santos únicamente, pero reunido lleno de pecadores, se llama iglesia. No es iglesia. No quisiera nombrar a ellos, pero muy famosos ellos, gran pastores, famosos, muy reconocidos mundialmente, que trabajan fuertemente en los Estados Unidos y también mundialmente ellos trabajan. Pero tratan cualquier iglesia, falsa como iglesia. Por eso quiere enseñar cómo cantar, cómo alabar bien. Tiene que poner anciano, verdad, para dirigir la canción, porque es la canción muy importante. En la sinagoga de Satanás, metiendo cualquier persona, sea anciano o joven, ¿qué importa? Todo ello va al fuego eterno. Alabando bien puede entrar al cielo, no puede entrar al cielo nunca. Muy cegado es también, te parece. Punto Ante los ojos de Dios, todo se puede. Grupo Santos o pecadores. Solamente. Se la de reuniones. Miles pasores. Pecadores se van todo al fuego eterno. Por ello oyen miles evangelio falsos. Cualquier congregación se van a ir al infierno igual. Única manera, única forma para entrar al de reino de Dios, el renacido, sellado con el pelo santo, sujeto al evangelio de Cristo, nada más. Camino estrecho. Puerta bien estrecha. Si uno no pasa esa puerta, no tiene vida eterna. En el medio de sinagoga de Satanás está enseñando cómo alabar bien, cómo cantar bien, cómo educar bien. Siendo famoso pastor estadounidense, está diciendo esto. La Biblia nunca dice esto. Señor, cara a cara, frente a frente a mi hijo de morir, el principal de los judíos dijo, tú eres hijo de Sataná, hijo del diablo, así dijo Cristo. Es cierto, de cierto, te digo, que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios, tú eres ciego, guía, guía, ciego, llevan al pueblo, al fuego eterno, dice. Y bueno, que dice, siendo viejo, como nacer de nuevo, entrando en el vientre de mi madre, nacer. Jesús dijo, de cierto, de cierto, te digo, el que no nacer de nuevo, el que no nacer del agua, del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne, es lo que es nacer del espíritu, espíritu es. No te maraville de que te digo, os es necesario nacer de nuevo, sino todo va a dar fuego. Eso es lo que el grito dice. En Corea hay un famoso pastor, ¿verdad? Famosos pastores. También. Un pastor ya recién falleció, ¿verdad? Un grupo gigantesco. Mucho dice, una iglesia más grande del mundo dice, siempre yo dudo de eso, salvación. Entre muchos años el predicado siempre hablan de sanación, 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 sanación. Milagro, milagro, visión, visión. Nunca hablan del renacimiento correctamente. Juntando cien mil personas, un millón de personas, cinco millones de personas, seguidor de él, ¿para qué sirve? Uno ni va al cielo, los que siguen ahí, todos terminan con fuego eterno, ¿para qué sirve? Ese grupo no se llama iglesia, esa denominación no se llama iglesia, esa congregación no se llama la iglesia, jamás. La iglesia es la reunión de santo renacido, sellado de resfro santo, únicamente el cuerpo de Cristo, cabeza, santo, cristo, cuerpo, santo. ¿Cómo suena? Cuerpo, pecador, cabeza, santo. Nunca suena. Cuerpo de perro, cabeza de hombre. Cuerpo de cerdo, cabeza de hombre. ¿Suena bien? No suena. Mucho menos suena, ¿verdad? Cuerpo, pecador. Cabeza, Cristo. Nunca. Cuerpo es pecador, cabeza es diablo, es. Iglesia falsa, sinagoga de sataná. Todo está destinado para el destrucción total, fuego eterno. Crito vino para dos ocasiones, para caída o para levantamiento. Uno sí, conecta bien con Cristo, liberado del pecado, salvo ya. Sí, estarles, resucitado espiritualmente, levantado bien con el Evangelio de Cristo, para bien, uno está, aún todavía no, para mal, para la caída. La caída es eterno. Por eso ahora, Señor, acá dice, San Mateo capítulo dieciséis. San Mateo capítulo dieciséis. Versículo diecisiete. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro sobre esta roca, esta roca no es Pedro, Cristo es iglesia católica, absolutamente están mintiendo. Esta roca no es Pedro, Pedro nunca fundó la iglesia en Roma, jamás. Muchos dicen, yo soy católico, apostólico, romanos. Mentira, mentira, miserable. ¿Cuál apóstol, cuál? Dígame, ¿cuál apóstol? Iglesia católica fue fundada en el año tres, trescientos trece, por medio de Constantinus. Constantino es apóstol de Cristo, emperador, los romanos se llama él, pero un hombre pecador, por una falsa visión satánica, el verdad, conquistando su enemigo, decidió de ser cristiano. Un cristiano nunca se decide hacerlo jamás, por la voluntad de hombre, por la voluntad de varón, por la voluntad de sangre, nunca. Debe morir por su pecado y debe ser de resucitado por la justicia de Dios, si no, no se hace cristiano. Ah, yo quiero ser cristiano. Todos sale cristiano falso, mentira, jamás se hace. Así, ¿verdad? Hasta Constantino tiene que ser que abrantado ante la palabra de Cristo, tiene que ser arrepentidos, como pecador. Y debería oír el evangelio para ser renacido, sellado con el santo, si puede ser, mi hermano, Constantino, hermano mío, así puede ser. Si no, mi enemigo, hijo de diablo es todavía. Él fundó la iglesia católica sin ser salvo. O mi iglesia católica, apostólica. Yo nunca ampara, ¿verdad? Ese catolismo, jamás. Porque inventa 3500, toma falsa mentirosa en Vaticano constantemente, hasta hoy, para amarar, engañar a mucha gente, para llevar al fuego eterno. ¿Cuál es el propósito del levantamiento de mucha iglesia falsa? Engañar a la gente, cegándolos, llevar al fuego eterno. Ese es el propósito satánico, es. La iglesia de Cristo nunca se hace así, jamás. Solo reunido por los renacidos. Pase de sangre de Cristo y su palabra se levanta a la iglesia. Eso, Eva, Eva, no fue esa del polvo, sino nace del costado de Adam. ¿Sí o no? Manera diferente. Cuando Dios hizo a Adam con polvo de la tierra, cuando hizo mujer, ¿cómo? Cuando Dios dice mujer, Eva, ¿verdad? La esposa de Adam, ¿cómo hizo? Haciéndolo dormina a Adam, profundamente quitando una costilla, llenando carne, hizo una mujer. Eso es la sombra de, ¿verdad? Cristo y la iglesia. Cuando Cristo murió en la cruz, durmió, ¿sí o no? Un soldado lanzó su costado, salió sangre y agua. Sangre y agua son base de Eva espiritual, la iglesia. Pues la iglesia se levanta sobre el mundo con la sangre de Cristo y su palabra, ¿verdad? Únicamente. Con llena de mentiras, llena de invento, ¿verdad? Llena de visión falsa de Satanás, ¿cómo puedes hacer iglesia? Nunca. Por eso, aquí, ¿verdad? Señores, están hablando sobre esta roca. Esta roca no es Pedro, otra vez, yo digo, ni Pablo tampoco. Pablo le reconoce. En Roma, antes de él, ya había fundado iglesia. Por eso ustedes lean bien, romanos. Es que estando, ¿verdad? Es epístola romano, ¿verdad? Pablo dice, yo quiero peros para compartir donde Dios, ¿verdad? Con vosotros. Ya está iglesia en Roma. Así que la iglesia no fue fundada ni por Pedro, ni por Pablo tampoco. Por los hermanos anónimos fueron levantadas la iglesia en Roma. Eso es bíblico. Pedro nunca fue a Roma tampoco. Porque Dios se levantó a Pablo, apóstol de gentiles. A Pedro, apóstol de judío. Pablo nunca sale fuera de Jerusalén tampoco. Y quiso salir, ¿eh? Porque muy judaizado, amarado en judaísmo. O puede andar en tierra gentil predicando. No, Pedro no era así. Por eso esta roca es Cristo, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro. No, Simón, ¿verdad? Eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? No te... Disculpe, 18 debe ser, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la roca, Cristo. Ahí se levanta iglesia. Sobre el fundamento que es Cristo, se levanta la iglesia. Si no es a toda iglesia falsa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de Hades. Así que potestades de Hades. Cualquier cantidad de personas mueren con su pecado, traga Hades. Hades, traga. Pues la puerta de Hades está puente, aberta total al mundo entero para tragar el mundo entero. Pero, dice, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia no puede. Porque la iglesia tiene autoridad sobre Hades, sobre el diablo, sobre Satanás, sobre el mundo. La iglesia, fundada sobre Jesucristo, por su sangre y por su palabra, tiene autoridad sobre Hades. ¿Cómo rescatar nuestra familia, nuestro vecino, nuestro amado, nuestro conocido, nuestro desconocido, rescatar de la puerta de Hades? Evangelizando, usando las llaves del reino de los cielos. Está cerrado porque está bien, engañado por el diablo, está cerrado. Por eso, necesitamos con paciencia y amor, con nuestra pasión y sacrificio, rescatar al alma constantemente. Por un alma, ¿cuántos días esperaba? ¿Cuántos años esperaba? Por un alma, orando, te esperaba 10 años. Por un alma, esperaba por 5 años, orando todo el día. Orando por un alma, 30 años esperaba para rescatar, para predicar. ¿Cuántas veces choramos por un alma más? Priamente, secamente, uno diciendo, si usted quiere escuchar un poco la palabra, no. Ah, es muy duro. No es así. Para rescatar un alma, cuánto amor, cuánto Cristo derramó su sangre, cuánta lágrima, cuánta sangre, cuánto sudor Cristo echaba para rescatarnos. Nosotros, en el lugar de Cristo, tenemos que trabajar. Por eso, somos llamados cristianos. Hombre, varón de Cristo, mujer de Cristo. Somos cristianos. En el lugar de Cristo, tenemos que mirar, trabajar, sacrificar, dar pasión por cada alma. Así rescatamos al alma, ¿verdad? Por eso, la iglesia es sobre la potestad de Hades. Único, rival contra Satanás, la iglesia. No ningún gobierno, ningún, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama? Organización política, ¿verdad? O poderosa del mundo, no puede hacer. La iglesia es así únicamente. ¿Verdad? Y luego, señor, dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra, por el todo se determina en la tierra, la verdad. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los celos. Aquí en la tierra recibe la salvación, señor, dice, tú entrarás en mi reposo. ¿Desatado? Sí, oye eso. Atado de su pecado, de su condenación. Tú no puedes entrar en mi reposo. Aquí se determina. Por la obediencia, por la fe, sí. Por la incredulidad y desobediencia, no. Aquí, en la tierra, se determina el destino final de cada uno. En nuestro tiempo. No se sabe cuánto tiempo nos queda. El tiempo valiosísimo. Tenemos que aprovecharlo para rescatar alma. No digas, yo no sé predicar. Si tiene evangelio, ya tiene semilla. Si son renacidos, ya tiene semilla. Señor, cuando hizo el tercer día, verdad, toda planta que es frutos y semilla. Cada fruto tiene su semilla. El fruto del justo es árbol de vida, dice. Por eso yo veo así. Cada de nuestros hermanos, hermanas, renacidos, son árbol de vida. Sectores. Un hermano está, verdad, supongamos, en un lugar. En un barrio, en una ciudad. Eres el árbol. Por él, se forma grupo de justo. O le tiene semilla, que es el evangelio. No sabe predicar, intente. Señor va a enseñar. Por su obediencia. Señor dice, ir y predicar. Uno que va y predica, aprende de cómo predicar. Uno que desobedece, nunca aprende. Uno que obedece. Sí, Señor, enseña a los obedientes. No sabe, pero tiene evangelio. Ya predica. Eso es lo que Dios manda. Dios enseña cómo, ¿verdad? Predicar y rescatar alma. Mientras usted predica, usted puede ver el fondo de corazón de esa persona. A esa persona, ese tipo de corazón tiene. A esa idea tiene. Ah, diablo, ya está engañando con esa idea, esa doctrina. Uy, entonces usted ya tiene palabra para desatarlo. ¿Quién tiene que trabajar? Ustedes. Y yo, siendo renacido, miembro de la iglesia, el fruto de justo como árbol de vida. Tenemos que predicar. El que gana alma es sabio, dice. Sabio, verdadero. No es que gana dinero, mucho dinero. No. El que gana alma es sabio, dice. El que gana mucha empresa, no. Vean mucho que eran gigantes empresarios, pobremente, miserablemente, mueren sin salvación. Yo nunca llamé a tal persona como sabio, nunca. Sabio, verdadero, está aquí. Siendo renacido, ganando alma, somos sabios. Amén. Pues aquí se determina en la tierra. Todo lo que atare será en la tierra, será atado en nuestros cielos. No, no, no. Todo lo que atare es en la tierra, será atado en nuestros cielos. Y todo lo que desatare en la tierra, será desatado en nuestros cielos. Así se determina. Ya para terminar, San Juan 20. Así Cristo, enviando a su discípulo, dijo. De haber sido resucitado con misma palabra. San Juan capítulo 20. Versículo 21. Ahora ya Cristo está resucitado, ¿verdad? Hablando con sus discípulos, con su cuerpo resucitado, transformado. Cristo habla con sus discípulos. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. Pasa a vosotros. ¿Cómo me envió el Padre? Así también yo os envío. Habiendo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El día 20 con usted, se cumplió esta palabra. 23. Y a quienes se remitierais los pecados, les son remitidos. Y a quienes les son retuvierais, les son retenidos. ¿Quién tiene autoridad? Remitir o retener los enviados de Cristo y poner el Evangelio. Esto es como interés de la iglesia católica. Siendo súper pecador, que es un sacerdote, ¿verdad? Dice, yo te remito tu pecado, yo te perdono tus pecados, ya vaya libre. Un pecador peor, ¿cómo puede perdonar otro pecador? Vuelvanse a su casa, ¿verdad? Lea la Biblia, ¿verdad? Parte de, como Corintio capítulo 13, cinco veces. Así se quita su pecado. Memorice Padre Nuestro diez veces. Se quita su pecado. Mentirosos. Usando esa palabra, ¿verdad? Ellos se están aplicando así, ¿verdad? No. Dios nunca encomienda su llave, llave del reino de los cielos, a los pecadores. Siendo pecador, estás sentenciado a pena de muerte. ¿Con qué autoridad puede perdonar a otra persona? Están hablando de los enviados de Cristo, quienes son justo renacidos ya. A los apóstoles, esos señores están hablando de esto, que son santificados. ¿Cómo puede remitir con el Evangelio? ¿Cómo puede retenerlo? En su condenación, no predicando, no usando la llave del Evangelio. Así se mantiene uno retenido en su condenación. ¿Cómo libera a uno? Predicando el Evangelio, usando las llaves, rescatando al mal. Uno ya escuchando el Evangelio que dice, Uh, mira, no lo sabía yo, no lo sabía que fue esto escrito en la Biblia así. Uh, qué lindo, ahora soy libre entonces, ya soy limpio. Gracias, Señor. ¿Cómo no se libera? Remitido. No siendo predicado, retenido. Predicado cree, remitidos. ¿Quién tiene esa autoridad? El que tiene las llaves. ¿Quién tiene las llaves? Simón. Simón de hoy. Simón Pedro de hoy. ¿Quién es? Ustedes y yo. Amén. Tenemos que usar la llave, rápidamente, para rescatar al mal. Antes que sea tanta atendida. Si oyes aquí, vamos a contar. Vamos a orar.